No, no. ¿No? ¿Cobrón él, no? El Top Gun. Que lo militar mucho. Pero bueno, claro. Bueno, pero no, está bien, estamos buscando incentivos para que la selección salga campeón. Nos hace bien. Y bueno, hay que tirarle buena onda, ¿viste? Sí. La pegó el Navidente ayer, ¿eh? Bien el Navidente ayer que dijo. Pegó el resultado. ¿Por qué no la querés? No, yo no, no, es que no la quiero, pero digo, era lógico ganar a Argentina. A vos te cayó mal de entrada. No, no, era lógico ganar a Argentina jugando contra Canadá, más allá de la dificultad que propuso el partido. Yo creo que el martes, ¿cuándo jugamos? El martes, a la nueve de la noche, Nueva Jersey. Contra Chile. Contra Chile. Hay que sacar la vuelta. Se rompió el maleficio del debut. Sí, es cierto, no había ganado. Pero ahora entramos en aguas desconocidas. ¿Qué pasa cuando se gana el primer partido? Claro, algo nuevo. Debería ser... Uncharted Waters. Yo creo, mirá, yo creo que merecemos el campeonato, ¿no? Sí, claramente. Además hay una estadística desde 1979 en la actualidad que se repite dos veces el campeón. Es decir, que Argentina salió campeón. Esto es un datazo. Este es el dato del día. El equipo que salió campeón fue bicampeón. Siempre. Siempre de 1979 para acá. ¿En serio? Sí, después se corta. 91 o 93, ¿te acordás? Ahora te hago una pregunta más. Ayer discutíamos esto con Luis. Hay como, cuando se forma una buena selección. Sí. Que esa formación se da con los jugadores generacionalmente en tiempo de desarrollo, digamos. Excepto Messi, pero Messi ya sabemos que es como sobrehumano en alguna cosa. Sí, ahora tenemos una generación madura de futbolistas. Claro. Jugadores de 27, 28. Va sumando igual la nueva generación. Sí, sí, por supuesto. Pero está llegando en su momento que las generaciones tienen como una estabilidad durante un tiempo que tiene que ver con la maduración de sus futbolistas. Es esta. Claro. Estos chicos llegaron al Mundial a ser campeones del mundo en una edad joven, en un momento temprano de su evolución como futbolistas, algunos muy pibitos. Sí. Entonces los encuentra como equipo con capacidad de sostener y evolucionar el juego en equipo durante por lo menos un par de campeonatos. Eso es lo que consiguió Argentina y se ve en las distintas selecciones ahora que está en boga la Eurocopa y lo vamos a ver también en las selecciones sudamericanas. Hay equipos que necesitan recambio y Argentina lo hizo después de Rusia 2018. Claro. Lo que se decía en su momento y fue una crítica grande a Bausa primero que no se animó y a San Paolo y después es que había que hacer un recambio generacional. Exacto. Esto se hizo con Scaloni de 2019 para acá. Estamos hablando ya estamos en 2024 cinco años donde los jugadores están en un momento de madurez están en grandes equipos McAllister está jugando en el Liverpool Julián Álvarez en el Manchester City más allá de que Lautaro en el Inter de Milán de Puebla en el Atlético de Madrid Enzo Fernández en el Chelsea y ahora llevando a poco a Garnaccio Garnaccio en el Manchester United que es de la nueva generación Quiero ver a Carboni en el Monza de Italia también Bueno y tomando esto yo no sé si es comparable vos decímelo porque viste yo soy bastante más intuitiva porque toco el deporte me encanta pero no es mi especialidad la selección de Alemania que era una selección que vos la veías como una escuadra perfecta y se mantuvo como escuadra perfecta varios campeonatos mundiales y continentales hasta que otra vez les llegó el desgaste y tuvo que empezar pero es un buen ejemplo de como ellos crecieron así pero les toca el campeonato mundial ya con la evolución no temprano en la formación en el último tiempo incluso hasta cambiaron al técnico que fue Joaquin Lowe ahora está Nagelmann y tiene buenos jugadores y ahora está en esa etapa de cambio tenés un Müller que está en retirada pero tenés un Musiala que la rompe que todavía sigue Kimmich lo tenés a Neuer que es el arquero base y un Toni Kroos Toni Kroos también veterano pero que está barba es su mejor momento es su mejor momento y ya sale del Real Madrid pero tenés una selección que está en esa etapa ayer España paseó a España está en un gran momento España tiene no paseó no paseó tiene dos extremos soy italiano que son ay quiero que entre Italia al mundial chicos por lo visto ya era un desastre Italia no podía no pudo contra la máquina española siempre son los más lindos perdón pero los jugadores tanos son los más lindos claro al fachero sí cierto cierto sí tiene dos jugadores España que ayer bueno ayer la rompió Nico Williams Junior que juega por izquierda lo volvió loco a Di Lorenzo y del otro lado la Minyamal que decía son de origen africano pero juegan para la selección española padres africanos tienen y está Morata y después tenés a Fabián Ruiz otro volante que la rompe está muy bien España yo creo que es candidata con Alemania a ganar a Europa miércoles Italia ayer no pudo equilibrar nunca el partido Retegui jugó entró en el segundo tiempo igual mantuvo al cero no le dieron no le dieron un pase igual no le dieron un pase está pasando algo ahí con Retegui ¿no se le dan por argentino? no, no, no pero entró en el segundo tiempo no es que no le dieron un pase de egoísta no había manera de vulnerar a la defensa española te acordás que era más ofensivo me siento italiano dijo que feo no le dieron un chance ¿a dónde lo ponés? tenés a Lautaro tenés a Julián no, pará ¿y le hubieran llamado aparte? no no, pero pará él dijo también me siento italiano con todo derecho también porque le dieron la oportunidad hubo muchos casos a mí no me agarra ese chauvinismo de diray por qué porque hubo muchos casos acá en Argentina me acuerdo de Pasarela llamando al arquero Ojeda Ojeda de Lanús que lo llamó solamente para que no lo enchen más decían mirá que lo van a nacionalizar español bueno, a Garnacho hace poco le hicieron eso para que no pero con proyección para que quede para que no lo puse y no lo sos de nadie no, porque él le arruinaron la posibilidad de jugar un día casi, casi pero ustedes saben cómo trabajan los scoutings ¿no? porque, a ver el RTI no es fruto de la casualidad tampoco Garnacho no Argentina tiene a Juan Martín creo que se llama Juan Martín sí, Tassi que está ubicado en Europa y va buscando los distintos hijos de la generación de 2001 de aquellos que dejaron 2001 en la Argentina huyendo de la crisis son los hijos de la crisis cuyos padres se fueron a Europa y allá nacieron los jugadores ahora te das cuenta cómo regalamos capital por la crisis obvio no solo en el fútbol en todo sentido pero es un buen ejemplo obvio, recursos humanos pero bueno son jugadores que se criaron en Europa perdidos por el mundo Garnacho habla castellano pero tiene acento español cuando vos lo escuchas hablar nunca pisó Argentina si nació en Madrid Messi nunca pisó casi Argentina y habla a los 12 y ayer es interesante en el primer gol que que para desavir vos fíjate qué importante que era el arquero que para para neutralizar al arquero le tuviste que tirar a McAllister para que la pelota entrara por el otro lado sí, es cierto era penal gol de Polonia hay un gol no, hay un gol de Austria ah, de Austria gol de Austria juegan con la camiseta roja están al revés y con la blanca juegan los polacos con Lewandowski en el banco está Lewandowski en el banco te acordás Lewandowski que jugó en el mundial contra Messi la verdad que medio que se pelearon Messi y Lewandowski y es una pica bárbara sí gol de Austria al autor del gol ese tiene familia polaca porque ni lo gritó cómo que no lo gritó mirá el cabezazo que mete este pase soy Carlitos auténtico me encanta amo a Cristina Pérez una cosa terrible es una locura yo me estaría viendo todo el día la Eurocopa me encanta es que si vas a comparar a ver ahora va a venir la comparación que es inevitable vas a ver los partidos de la Copa América lo de la Eurocopa y no hay duda de que son mejores los de la Eurocopa hay goles todos los partidos no hubo un solo partido terminado de cero a cero hasta ahora la Copa América tampoco bueno está bien pero empezó ayer hubo un partido bueno me llevo esto estadísticas datos te dejo las papitas te dejo pero esto me lo pido Romeo especialmente son las figuritas del mundial no sé las cartas del mundial no te puedo creer sí me dijo papá lo único que te pido secuestrame esto y qué regalaste hoy nada absolutamente ah antes la entrada de Tarico la camiseta de Argentina esto fue para nosotros yo voy a ver qué regalamos nosotros a ver esto fue un regalo para nosotros regalamos cosas ¿no? también sí sí hoy es día de regalos los viernes se regalan muchas cosas nosotros regalamos la casa ¿en serio? ¿qué cosa? ¿es eso? ah te pinta la casa entradas para el circo ah pintamos la casa eso es buenísimo pintamos la casa entradas para Tarico ah bebé ¿cómo se dice? mojamos entradas para Tarico también increíble pack cine helado cine circo me anoto me anoto puedo anotarme mirá cuando regalemos picadas también los que no formamos parte del programa podemos participar yo creo que hay que incorporar a Valenti dentro de poco también oh no 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 pero ahí ya de nuevo los degenerados fiscales de los lípidos no pero para la gente para la gente los degenerados abdominales hay que convencer los fígoles una picada aunque sea yo creo que habría que también regalar un voucher para un nutricionista ¿no? para ir acomodando un poco buen pite se van